En el pequeño pueblo de La Laguna se respira un ambiente de paz. Aquí no pasa nada, hasta se puede quedar hasta una calle. ¿De veras? Sí, en vez de hacerle algo, mejor lo cuidan. Niños, jóvenes y adultos caminan tranquilos sin temor. Que se puede andar en la calle libremente, como por lo menos aquí en el parque se puede hacer tareas, podemos estar tranquilos. ¿Pero qué permite a esta pequeña comunidad chalateca vivir sin miedo a las pandillas y a la delincuencia común? El alcalde del pequeño pueblo nos cuenta que la organización de la comunidad ha sido clave. Por la noche, que es cuando se genera más el riesgo, hacen una especie de patrullajes o de control. Ya están asignados los grupos para tal noche y circulan el poblado. El cantón vecino también hace igual, el otro cantón también hace igual. Entonces estamos hablando de que hay una comunicación entre ellos. Y es que al llegar a la noche, los hombres armados de machetes y bastones patrullan las calles del pueblo, cantones y caseríos. Nos turnamos ahí, dependiendo, como no todas las noches, sale la misma cantidad de gente, pero cuando salen, una noche sale un grupo, otra noche sale otro. Pero a modo de que siempre se mantiene la vigilancia. Para mí es un orgullo de verasmente participar en una comunidad propiamente que ahorita se encuentra fuera de violencia. Estas patrullas civiles se han convertido en un brazo de apoyo para la policía. Desde el 2014 para acá no ha habido ningún homicidio. Entonces ellos directamente están velando por sus propios intereses. Los vecinos mismos se convierten en una voz de alerta cuando algún desconocido llega al lugar. Cuando viene alguien aquí al lugar, nosotros lo medimos, hablamos con él, vemos cuáles son las intenciones que traen. Y la gente, aún en las zonas rurales, camina tranquila bajo la custodia de los patrulleros civiles. Nunca nos ha pasado nada, sentimos confianza en la misma comunidad y en lo que trajeran aquí. Andamos arriesgando la vida sin ganar ni cinco. Es el esfuerzo de las patrullas vecinales que con corpos, garrotes y bastones vigilan noche a noche, mientras sus mujeres e hijos duermen tranquilos, sin sobresaltos y sin miedo a un criminal ataque de las pandillas. Una comunidad unida contra la violencia que logró mantener a este municipio con cero homicidios en los últimos dos años.